Antonia Montes de Morial, Universidad de Chile. Su trabajo titula, la figura de los femeninos, como su trabajador y su sobrino, en el de la escuela portada y el puerto de Copa Rosa. Bueno, primero que nada quisiera sumarme los agradecimientos a los contactadores de la calle y, segundo, quisiera hacer un llamado a que no olviden que en Chile están pasando cosas a los estudiantes, hay un movimiento muy fuerte, abrió mucha reflexión y creo que es importante que todos los estudiantes latinoamericanos estemos al tanto y, obviamente, siempre el apoyo traer a ellos. Bueno, la idea de mi ponencia es hacer un trabajo comparativo entre estas dos novelas, Caribella y el puerto, poniendo un énfasis en la figura de la mujer y cómo esta figura, a mi juicio, permite potenciar las características de los protagonistas masculinos. 1. Horacio y Elavio y Elavio. En primer lugar, cabe escribir brevemente lo que une y desune a estos personajes. Un rasgo que llama de inmediato la atención al momento de enfrentarse a estas novelas es el hecho de que ambos autores, Cortázar y Benetti, escojan la propia novela para hacer una teoría de esta o, al menos, una serie de planteamientos estéticos que intentarán reflejar a lo largo de sus creaciones literales. Ahora bien, Horacio y Elavio comparten una característica fundamental, la última. A pesar de que se nos plantean como seres adultos que ya han recorrido bastante de sus vidas, ninguno es un hombre hecho. Los dos son seres humanos incompletos que sienten dicho vacío como un peso que los lleva a tomar una opción. Es esta opción la que nos hace preferir, pues, en el caso de Oliveira, la búsqueda de atracción de un plan espiritual en donde se pretende alcanzar la otredad, estado en el que pueda sentirse en virtud y totalidad, es llegar a esa identidad que se fija como hombre en el universo, donde ya no hay más preguntas porque las respuestas no hacen falta. Por otra parte, Elavio y Nacero, ser humano asqueado de la humanidad, encoge también el camino de la búsqueda. No obstante, el suyo será la huida y el escape, que estarán dados por la imaginación, la ensañación y la creación literaria. Decimos que difieren porque Oliveira no quiere huir, quiere ir hacia. Sabe que en la realidad misma está eso otro, inalcanzado, pero no sabe dónde. El Ario y Nacero, en cambio, es un hombre que vive al límite, que le angula por las calles y los lugares más oscuros de la ciudad. Se entromete con prostitutas, gusta del baile, pero todo esto para poder sortear la miseria del hombre que viene por el mero hecho de ser hombre. Sin embargo, el tema que nos compete es de los personajes femeninos. Entonces, ¿cuál es el rol que funcionan estas mujeres en la vida de nuestros protagonistas? A juicio personal, me parece que siempre en la figura femenina es uno de los caminos para conseguir los objetivos personales que se presentan en las búsquedas de Horacio y el Ario. En el caso de Oliveira, lo otro, lo absoluto, solo se esposa y vive evanescentemente a través de los encuentros con la amada, Lucía. Para Nacero, es el recuerdo de Ana María y la escena de la cabaña de troncos el pie para el despliegue de la imaginación y la restauración de la realidad mediante la creación literaria. Cite un artículo de Cristian Cisterna. El pórtico narrativo propiamente tal lo constituye la instauración de un espacio ficcional monivante, la cabaña de troncos, escenario efectivo de un episodio censurable, por no decir traumático, pero sí mismo fuertemente sistémico, deductivo, apareciendo por definición como un lobo de la escritura y de la imaginación en sus estados más puros y generativos. Cite cita. Como bien se plantea, el motor de la creación literaria para el avión es el recuerdo de lo sucedido en la cabaña con Ana María, figura que después de muerta se incorporará en toda escritura como un espectro y alma fantasma que regira el inscrito, dándole siempre el tinte lógico a sus creaciones literarias. Hay un intercambio de roles, de los cuales Nacero es sumamente consciente, en tanto asume que el pensamiento que le produjo a la Ana María de 18 años tras su muerte es inverso. Es ella quien lo visita cuando quiere, no cuando él la busca, sino cuando ella se la toma. Ahora acaba de preguntarte si la creación del aire de Nacero sería la misma sin el suceso de la cabaña cuesta, sin las figuras de Ana María en la revista. 2. La amada de Horacio. La mujer cuente, mujer camino, como ella en sí. La amada, como pudimos participar en el punto anterior, es fundamental en la búsqueda de Horacio. Ella se nos muestra como la oposición suprema de todo lo que representa al protagonista y la mayoría de los integrantes del Club de los Serpientes, en la sección del lado de allá, que sucede en París. Uno de los análisis que podemos hacer de la figura de Olivera es su condición de hombre absolutamente sumida en la cultura occidental, en el raciocinio dialéctico, en el cultivo del intelecto y la razón por sobre todo conocimiento perspectivo o directo. Esto justifica, en cierto modo, los descalificativos de Santiago Lucía por parte del club. Sin embargo, a medida que avanzamos en la lectura, somos capaces de percibir que justamente lo que tiene la amada es lo que anhela Horacio, aunque en apariencia lo rechaza. Cito a Lina Arona Nestor, que a su vez cita Horacio. La amada, en cambio, a raíz de tiempo, fuime a un fin, forma cuerpo con la duración, el continuo de la vida, ella sí está en la fiesta, en la fiesta, tiene derecho de ciudad en cada átomo del fondo, porque no se ha contado frente a él, al otro lado de la lupa, como el otro del club. Hay ríos metafísicos, ella los nada como esta volumbrina está nadando en el aire. Yo describo y destino y deseo en los ríos, ella los nada. Yo los busco, los encuentro, los miro desde el puente, ella los nada, y no los sabe. Igualita a la volumbrina. Ah, déjame entrar, déjame ver algún día como ven tus ojos. Cierre y cita. El mismo Horacio se debilita ante su ausencia. He ahí una de las razones por las cuales cuando llegué a la Argentina, así encontré de Talita, la mujer de su amigo, esa amada que perdió cuando dejó a los días. La amada es una condición, es una posibilidad que haya el personaje de traspasar los límites de lo real, para encontrar la otra edad. La amada, en este sentido, es un puente, es un camino, pero no por ello deja de ser en sí una meta. Ella es la única posibilitadora del contacto por lo absoluto. Los caminos que el Pozo le diga, que no son pocos, nunca llegan a tierra libre. En cambio, la amada, y él mismo lo reconoce cuando dice que es el río, es el conducto y es lo otro al mismo tiempo. Evelyn Picón García, en su texto, que es Julio Cortázar, un surrealista, reflexiona con la figura de la amada y de la función del amor en el texto del argentino, comparándolo constantemente con Nacha de André Bertón. En esta búsqueda, por determinar si efectivamente Cortázar se suman movimientos, hay varios temas interesantes que sucede. Uno de esos temas, y que está ligado a la figura de la amada, es el amor. Con respecto a esto, Picón García dice lo siguiente. André Bertón asegura que fuera del amor, no hay solución. El amor es el cristal que comunica con el absoluto. Es el punto donde se reconcilia entre la realidad y lo maravilloso. Es la vivazón entre lo interior y lo exterior. Es la espiritualización de lo físico y la objetivación de los objetivos. Quiero decir, más tarde llega. El amor, para Julio Cortázar, también abre la brecha al absoluto. Mediante el amor se experimenta la esencia del hombre. Se repita. En lo personal, creo que estos párrafos se conviven con lo que sucede en rayuelos. Pues en el caso de Lucía, no son solo sus comentarios infantiles y su forma de vivir tan de muy simple, lo único que produce el deseo de Uribella, sino que también se logra la conexión. Con respecto a esta relación de ir y venir entre los personajes, se notifica. Horacio no sabe tomar, es obvio, pero tampoco la amada ayuda a suprimir la distancia. En realidad, lo que impide la integración de estos contrarios no es tanto una falla en el amor, aunque esta persiste, como la unilateralidad del signo magalucido. Por vías de la intuición pura, no puede consolidarse la unidad. Hucha el patrocinio lúcido y responsable de la conciencia. Lucía se destruye por esta carencia. Lucía solo se acerca a Horacio, y ambos lo saben en el lugar de encuentro sexual, en tanto que él la necesita más allá de todas circunstancias. Se repita. Y esto, evidentemente, responde a esta condición de ser pura intuición de la amada. Su extrema sensibilidad, su manera de ser tan ingenuamente libre con respecto a su sentir y la expresión de dichos sentimientos, es lo que logra conectar con Horacio en el momento de la relación sexual, puesto que es el único momento en el que Oliveira no tiene que razonar. Para que funcione, tiene que despertar la animalidad del hombre. Tiene que responder al instinto humano que lo lleva a desear a la mujer y, en este caso, a Lucía. Fica. Aquí con Carlos. Como la belleza compulsiva, la mujer surrealista atrae y provoca. La mujer es un ministerio que invita y le encanta al hombre, como chiza Nacia Breton, o la amada Oliveira, que recita. Claro, y esta atracción es la que trae siempre al encuentro, y el que orarse constantemente, sobre todo al momento de perder a Lucía, nos mostrará esta faceta en la cual la mujer se transforma en algo lejano y deseado, algo que se extraña y necesita, pero que no lleva a la acción por esta incapacidad del protagonista de despojarse de la carga y el peso de su intelectualidad que impide la conexión total con la madre. No obstante, y antes de pasar a las relaciones que se dan en el pozo, creo que mi mujer quisiera proponer que el amor en sí, el amor que produce Lucía, es un estado inacabado, que no puede completarse, pero que puedo sabrarse uno de los caminos más eficaces para alcanzar el kibbutz. Es el mismo Oliveira quien rechaza este camino, porque no puede dejar atrás las sacaduras que le impiden ser un ente libre y desenvuelto, pero esta incapacidad es una de las que le empezarán hasta el final de la novela cuando intenta recortar en la mitad lo que deja con Lucía. No es necesario hacer una lectura muy profunda del texto de Nelly para darse cuenta de que la mayoría de las veces la representación de la mujer se da de forma violenta. No importa la posible cercanía que pueda tener vista en figura con el protagonista, siempre al referirse a los personajes femeninos habrá una foto de desprecio y de violencia. La primera imagen de la mujer que tenemos en la novela es la de una prostituta. Sí, recuerdo que, antes que nada, evoqué una cosa sencilla. Una prostituta fue mostrada del hombro izquierdo, enroquecido, con la piel a punto de rascarte, diciendo, date cuenta si serán hijos de perras, vienen 20 por día y ninguno se afecta. Cierra el libro. Este mundo, un tanto oscuro, empapará todos los ambientes destritos por el escritor a lo largo de la obra. Linacero se mete con prostitutas e incluso intenta ser comprensido por ellas en su ensoñación y motivación escritural. No obstante, fracasa. Como casi todas las veces, el ágil Linacero se da cuenta de que no puede ser comprensivo. Él mismo busca a la prostituta y en corte la aprobación de sus textos literarios, de sus ideas y posibles historias, y lo reconoce. Cinco. Sin proponérmelo, acudí a las únicas dos clases de gente que podrían comprender. Cordes es un poeta. La mujer es ser una prostituta. Y sin embargo, se recita. Y sin embargo, no sucede nada. Este párrafo es elemental para comprender la visión del mundo del ágil Linacero, un mundo en el cual la gente es clasificada en categorías. Los poetas, es decir, lo que el mismo aspira a ser es una. La mujer prostituta es otra. Demigrante, sucia, despreciable, pero es por ese mismo sentimiento de imaginación que puede resultar amable y compasiva, empática con la labor del poeta. Cito. Esther costaba dos pesos. Uno para ella y otro para el hotel. Era tan estúpida como las otras. A barra, Cristina. Abraza un poco menos sucia. Cierre el tío. La mujer aquí aparece con todas sus letras como un objeto. Es vendible, comprable, comercial y por dinero. Es un objeto más del mercado de la miseria. La mujer se muestra además como carente de intelecto. Estúpida como las otras. Si no conforme con esto, se le abrieron cualidades humanas negativas, como la validez y las distintas. Por otro lado, Cecilia, su esposa, se introduce a través de la reflexión del áudio financiero con respecto a la independencia que le produce el juicio al cual está sometido para obtener el divorcio. No obstante, la profundidad de la reflexión se expresa un poco después cuando comienza a recordar el momento en el cual no se hace y realmente la amaba. El amor será una de las divagaciones más asombrosas dentro de la novela, tomando en cuenta que se deja por segundos la violencia por la cual suele referirse al mundo y rememora un pasado en el que pudo sentir y le nace de algo que claramente le presenta carencia. Dicha carencia explica también la derivación del personaje, que a pesar de que pareciera mantener condiciones de toda una vida, deja entrever una faceta diferente, un tanto esperanzadora, una ventana que se abre en la miseria en la cual nos vemos sumergidos. Cito, Como un hijo, el amor había salido de nosotros. Lo alimentábamos, pero él tenía su vida aparte. Era mejor que ella, mucho mejor que yo. El amor es maravilloso y absurdo, incomprensiblemente visita cualquier clase de alma. Cierra el cita. Sin embargo, la mediocridad del hombre es incapaz de soportar tal maravilla. O al menos, eso es lo que nos ha entendido y nacerlo. Él no niega la posibilidad de amar ni de ser amado. Tampoco la existencia de un sentimiento bello. Simplemente constata que el ser humano no puede vivir con eso sin expropiarlo, sin caer en la reutilización. Finalmente, la única que escapa de esta visión de especialidad negativa de la mujer es Ana María. Y esto a media. Como ya pudimos apostar en el inicio de este trabajo, Ana María está asustiada por los momentos en los cuales se presenta a la inspiración creadora de la Bélgica Cero. Ya vimos que el motivo de la escena de la cabaña es fundamental para los procesos espirituales que vivirá el protagonista en lo largo de la obra. La Ana María del Carmen Hueso es violentada por el joven Eladio. Es de alguna u otra manera violada. Y esta imagen final es la que constituirá la atmósfera lógica que se fiesta con sus apariciones en las relaciones del inicio. Cada vez que la figura de Ana María aparezca en el libro, el protagonista estará narrando una de sus creaciones o se encontrará dando cuenta de sus ensoñaciones. La joven muerta se incorporará entonces como un espectro, un fantasma que persigue y acosa el labio, pero que a su vez se abrirá. Le abrirá una de las vías para la imaginación y creatividad. Sí. Ana María entra corriendo. Sin volverme, sé que es ella y que está desnuda. Cuando la puerta vuelve a cerrarse sin ruido, Ana María estaría en la cama de hojas esperando. Cierra el cita. Es así como podemos ver que la figura femenina en el pozo de Anneli no es unívoca, pues se configura a partir de la presencia de tres mujeres fundamentalmente. La mujer prostituta y Cecilia y Ana María. Esta confusión permite de todos modos extraer al niño una sensación constante de violencia. Y ello no solo en esta novela. El prostíbulo en la narrativa mediana ha sido un tema tratado por la crisis. No obstante, lo que a nosotros nos interesa es cómo operan este relato y de qué manera aporta la determinación de los femeninos. Ana María, por otra parte, se nos muestra como una mujer que marca la vía del linacero desde el momento en el que pequeño decide ir a la cabaña hasta su adolescencia. Cecilia funciona como una confirmadora de la existencia y posibilidad del amor. Pero como toda la vida del escritor, termina siendo un tracaso. El aire del linacero se mueve a lo largo de su novela por estos tres ejes fundamentales. Y la construcción de su gente y distribución del mundo sería mucho más escuadrida que la presencia de estos personajes. Conclusiones finales. El propósito de este trabajo era analizar y echar un vistazo a la presencia de los personajes femeninos en ambas obras para demostrar que es fundamental la configuración de sus protagonistas, ambos masculinos. El hombre que nos entrega a Cortázar Yonelli, tratía más su identidad y su posición frente al mundo a partir de las consideraciones que le suscitan a las mujeres el amor, el desamor y la frustración. Para mí, sin la maga, no podría existir la realidad que Cortázar pretendía escribir, ni mucho menos la esperanza de la solitud. En el pozo, Fonetti logra potenciar la negatividad del personaje mediante la inclusión de las mujeres que rondan su vida y lo marcan desde pequeños. Las mujeres en estas novelas son tan elementales como sus protagonistas, pues la volatilidad que logran crear a través de la posición de estos antielos nos dejan como lector una imagen mucho más clara de lo que buscan y pretenden encontrar en su vida. En fin, la dualidad hombre-mujer es un tema de habitación de toda la historia de la humanidad y por supuesto que ha sido conocido por la literatura, de manera tan magistral como en el caso de estas dos obras. Muchas gracias.